¿Alguno? ¿Estaban haciendo palitas o no? ¿Quién colabalito va a tener más? ¿Levanta la mano? ¿Quién parece este tema? ¿Quién recuerdo? ¿Otra flecha vino a robar? ¿Quién va en China? ¿Quién va en la música normal? Muchas gracias ¿Todo suyo? Un saludo para vos, amor Te amo Yo también te amo ¡Vamos! 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 Sabes que yo te quiero Te digo leo En las 24 horas De cada día Para serte sincero Yo te diría No hacer otra cosa Más que quererte ¡Vamos! Porque estoy enamorado de ti Me he enamorado de ti ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Porque estoy enamorado de ti Te he enamorado de ti Hasta los huesos Hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, me he enamorado de ti Mi amor con el punto y el mar, mi te aprovecha y de eso Porque sabes que te amo Y miras que yo lo quiero, que eso te pierda Y en caso de perderte, no sé qué haría Y para ser sincero, yo te diría No ser otra cosa, más que merecer Porque estoy enamorado de ti, me he enamorado de ti Porque te quiero, porque te quiero Porque estoy enamorado de ti, me he enamorado de ti Hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, me he enamorado de ti Amor, no te volte más, ni te aproveches de eso Porque sabes que te amo